Me voy para la columna de Super Chat Y marcamos Señores, ojalá que lo cojan la primera llamada Para no perder tiempo y sacarle Provecho a esta vaina Fue el que me pidió que lo llame Aló Dime Santiago Güey, cuéntame bro Felicidades manito Y esa vaina de soldado Coño mano, me levanté con esa noticia Cuando prendo el teléfono me dicen Estamos soldados Bien Y yo sé que tú Abriste algunas cuantas sillas Extras después que Pasó lo que pasó en New York Hace una semana Y abrimos Conseguimos abrir 700 700 plazas Y Bueno, ya se vendieron en tres días Los tickets que están Ahora mismo en el sistema Si la gente entra Son resell Explícale a la gente que es reventa Reventa, gente que compraron Y ahora lo están revendiendo No, no gente El ticket master Ok El ticket master Que la compañía que Que maneja la tiquetera Ellos Se quedan con Fue el contrato con algunos tickets Y ellos lo pusieron en reventa Lo que están en azul Son de nosotros Pero ya O sea Quedan con 30 tickets Que son algunos tickets caros Entonces eso que ponen en reventa Los tickets master ¿Lo venden más caro? No sé si me escuchaste ¿Me escuchas ahora? Sí, sí Yo te pregunté Que si lo que vende El ticket master Que si son más caros Ahora en reventa Totalmente, claro Por eso yo le decía a la gente Que compraran Compren con tiempo Compre su ticket con tiempo Para que no No te hagan comprar en reventa Había tickets Un ejemplo Alante Que valían 700 dólares Y cosas así Y Terminaron en En 1500 1600 dólares Y ya la gente lo compró En reventa, mano Por eso le dije Compre Compren sus tickets Con tiempo Para Para que Bueno, hermano Ve hablando con el público Y te llamo ahora de una vez Para seguir con la conversación Ya Ve hablando con la gente Está bien, está bien Ok Señores, ya ustedes saben Le estaba entrando una llamada Él trató de no cogerla Para Seguir compartiendo con nosotros Ya le Ya le Felicitamos Yo sé que la gente lo que quiere aquí Es Respuestas Algunas preguntas Ya tengo aquí En queue A Arias Arias Con dos Comentarios Tengo aquí A Wilberto Con su comentario Esos son los primeros que van Luego tengo algunos aquí De los Correcaminos Y Y Yanina La corresponsal Vamos a esperar Vamos a esperar que Nos llame Y aprovechar A ver si hay alguien nuevo aquí Para saludarle Sangre Mike Sangre Pide De inmediato Algunas preguntas Que Que han hecho Superchats Que te parece Por si acaso Te tiene que Dale Primero pregunta Arias Arias Una dominico Colombiana Foque La perversa Comenzó primero Que Yailin Porque tú No has Apoyado A la perversa De la misma manera Ojo Yailin Nunca será Es artista No hay disciplina Ni talento Esa es una Opinión Que respeto Ok Con la persona Si Con Yailin Yo tengo Una relación De panadería ¿Entendí? Si Si Full Con la perversa No La perversa Hablamos muchísimo Nos queremos Aprecio mucho El talento De la perversa Pero yo la apoyo También a la perversa Ok Ok Eh Que te digo Una cuestión de percepción Eh La perversa Es una artista Aprobada No apruebo Lo que hizo Con Con Tekashi Creo que fue Inapropiado Ok No lo necesitaba La perversa Porque un sonido Como de dos o tres días Ok Estamos hablando De un sonido De un tipo Que es cancelable Que es un tipo Que es enemigo Mío Público No sé si tú Me está entendiendo También Así es Y con todo Y eso Lo apoyé Para que sepa Si Si No Vimos como te gozaste Cuando te enteraste De esa vaina Si Yo me lo gocé Porque vi que Ya necesitaba como Esa atención Así es Así es Pero al mismo tiempo Una atención dañina Cuando lo pensamos bien Y espero que ella Recapacite en un momento Y diga No fue inteligente Ok Pues seguimos Con la misma Arias Arias Con otro superchat Dice Foque Muy bien Por exponer El Tintín Anoche Esos seguidores Son muy tóxicos Son fans Picapollo Que no apoyan Su musiquita Es un grupito Es un grupito No todos Hay muchos Que son Decentes Que son Que suman Y que son Y que quieren Lo mejor Para Vitaly Y el programa De los Foques Otros buscan división Si La comparación Con Jessie Que es estúpida Y también te culpo a ti Mike Por eso He visto algunos Foca donde tú Le metes al bloque Con eso Así que tú eres parte De eso también No te limpies Oye No Buscando mi view Seguimos Buscando tu view Buscando tu view Me buscaría yo Tú a mí Este es Foca Tica Tú sabes que yo Estoy vomitando la sangre O qué Dice Aquí lo que Entra un zombie Tú al pasito Has creado Una audiencia Tú sabes que tú Es un tipo Que admiro mucho Que admiro mucho Que tienes mucho valor Porque a ti se te importa Que entre en 60 70 80 90 Tú trabajas Con la misma dedicación Si fueran 100 mil Aquí hay gente Que pudiera hacer eso Y no lo hace Pero le teme A que Sean de que ching Uno inicia con 100 Después inicia con 120 Después inicia con 130 Los Foca Lo que inició Con 20 mil Con 10 mil Sí Y ya en el canal No estaba metiendo 100 mil En el nuevo De nuevo No y yo lo he dicho Aquí varias veces Que quien me hizo a mí Pensar así Fuiste tú Pues recuerda Cuando me dijiste Que hicieran los live Y yo dije ¿Para qué? Para que entren 15 gente Y tú me dijiste Pues con 15 Empieza Y ahora mismo Hay 215 gente Mañana van a ser 300 Sí Luego 500 Luego mil Y porque eso toma su tiempo Porque la gente Quiere 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 Los procesos Eh Volar el proceso La gente Ok Y no es así Otra pregunta De Wilberto Rodríguez Con un super chat Saludos Para la comunidad De los mejores suscriptores Preguntar a Santiago Si él tiene planes De hacer Una conferencia En New York Con la gente De YouTube Eh Allá dan conferencia Lo que hay que anotarse Se llegan correos Ok Si Eh La conferencia de aquí Han estado ocupados Los Técnicos Y expertos En YouTube Ajá Ajá Que son Ambos Unos salvadoreños Casi dominicanos Y un dominicano Estadounidense Que es Muy muy cercano Nuestra cultura Ok Eh Han estado ocupados Pero en algún momento Los voy a traer A la República Dominicana Para la conferencia Que nosotros Eh Prometimos Si Si hubo un evento Eh Se llama Creo que Last Music Week Algo así Si En donde Yo di una conferencia Con AJ Y está Parte de una conferencia Con AJ Hablando de YouTube Y está ahí en YouTube Yo lo subí Si Lo vimos Lo vimos La mayoría De los que estamos Aquí Lo vimos Dice Milagro Graciano Con otro Superchat Santiago Que pasó Con Miami Y la chica Que te robó El registro De tu nombre A mi no me importa Porque yo tengo Esa marca Worldwide Eh Inscrita Ella que tenga Un a los poques Inscrito Que se lo meta Por donde ella quiera Que me importa ¿Qué ella va a hacer Con eso? Ella quería Que tú la llamaras Ya me senté Y la llamé Si la gente es justa No puede apropiarse De cosas que no son De ellos Si Si Porque Ella hay Buscar sonido En un programa Con eso Y ahí se quita Las buenas intenciones Y lo profesional No sé si tú Me está entendiendo Si Si Yo vi Que se la coma con yuca El registro Que se lo coma con yuca Ok Bueno Este es un superchat Sin preguntas Pero vamos a darle mention Orlando La Lonchera Edwin Ramírez Pregunta Con un superchat Saludo comunidad Desde Connecticut Apoyando su canal Pregunta A los poques Ok Vuelve la Dominico Colombiana Encendía Poque Porfa Mándale un mensaje Letal De los tuyos A Taligoya Que subió un post Diciendo que Vaqueró Y Mayor Clásico Le robaron la canción Que canción Hay una mención De Tamo Lindo De Luna Domingo Él también Ha ampliado Algún tipo De 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 jerga O de melodía Tal y un muchacho Bueno Pero tal y se ubicado Tal y tal Desubicado Tal y lo queremos mucho Pero ya estamos altos De De que tal y un día Te viene con uno Otro día Odia uno Bueno No se le puede hacer asunto Mesías le dijo de todo Que es parte del tema También Que Que deja Que él no tenga problemas Que lo que tenga en trabajar Él está viendo el esfuerzo Que yo estoy haciendo Con la música Esas son de las cosas Que me estaban alejando De la música Este tipo de vainas Diablo Si mano Y mire Se lo están gozando Hasta las doñitas De Mike Dice Freddy Ambrosio Con un superchat Desde California Mike los corre caminos En la alfombra roja Hace el VIP Él lo prometió Recuerda una vez Que tú llamaste Y los muchachos Estaban en línea Y tú dices ¿Dónde eres tú? Y él dijo De New Jersey Le dijo Recuérdale a Mike Para darte un pase Para que publiquen O hagan su en vivo En la alfombra roja No Ellos pueden hacer Su contenidito Pero Ningún en vivo Que en vivo Matan a nosotros Ok Ok Que puedan grabar Ellos pueden cruzar Por ahí Y darse su camarazo Para que eviten Darte el chico De acuerdo O sea Que no eres Que nosotros Aquí lo mejor Te vengo No voy a parar Ser y con en vivo Ahí mismo Sí Voy a compartir Con nosotros Ah pues ya Ustedes escucharon Muchachos Ellos tienen su boleta Como quieren Vayan y disfruten Ellos pueden cruzar Ellos pueden cruzar Con que pongan sus flores Ellos van a cruzar Sí Sí Ellos tienen su boleta Todo Así que Con mucho amor cruzan Pero no se van a parar En vivo Vamos por más de dos lados Lo que pasa Que cuando hiciste El de El del Madison Yo tengo un borico Allá Encendido Que se paró En frente Y agarró A Navi A todo el que estaba Entrando por ahí Oye Con todo el amor Pueden hacer eso Sin problema Ah pues No montamos en vivo No, 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 no Olvidémonos de eso Vamos a seguir con la pregunta De los De los mejores suscriptores Rómulo Mira aquí Rómulo Y que la carpeta roja A ese fue que tú le ofreciste Rómulo ya se cayó eso Marisol Que no Que él puede cruzar Y hacerla Pero que era el Era el en vivo Que quería Pero no un en vivo No lo va a comer Por un formado al lado Pero Es lo mejor TV Porque transmitimos A través de De Streamyard Para ti Tú no vas por un formado al lado No Oye Olvidémonos de eso No hablemos de esa vaina Vamos con la pregunta De los super chat Aquí dice Marisol Madera Sabe que en New York Te queremos Estar consciente Y sabe que somos Más auténticos Que los de DR Oye De República Dominicana Todos somos dominicanos Señores Donde quiera que estemos Así que Esa división Y que lo de allá Que lo de aquí Todo el mundo Venimos de la misma raza Del mismo país De nuestra misma ADN De la misma sangre Señores No es momento de división Vamos a gozar El momento bacano Así es Si uno vivía Estamos haciendo Historia en la diáspora Con ustedes Esto yo no tengo Con que agradecerle Mira nunca en la vida Ya te escucho Con que agradecerle Ya escuchaste Me están pidiendo Un evento aquí Y yo estoy haciendo Los eventos allá Ya con eso Pueden saber lo especial Que son ustedes para mí Nueva York Si me han dicho Alguna gente Que si hubiera puesto Lo de Miami Nueva York Hubiera Explotado esa vaina Dice DJ Hochi Desde Miami Apoyo full Para todo el que viene De abajo Sigo a Santiago Matías Desde el comienzo Bueno yo no entendía Ahí No es una pregunta Era simplemente Un elogio Y dice Freddy Ambrosio De nuevo Desde California Santiago No te moleste Jesús tuvo su Judas Está en la vida Ya es un sarcasmo Coño Freddy No joda a nadie Yo dije pregunta Santiago Yo sé que tú Tienes mucha vaina Que hacer Y yo no quiero Abusar de la confianza Tú sabes que tú Me has dicho a mí Que te llamen En repetidas ocasiones Y tú ves que yo No lo hago Lo hice hoy Porque me mandaste Ese audio Que te llamara Si entraba en vivo No estamos gozando Si le dije a los muchachos Te hicieron unas preguntas Y quiero Tú me entiendes Que tú me le mandes Un mensajito Yo nada más te leí Aquellos que pusieron Un super chat Porque de lo contrario Nos vamos a volver locos Leyendo comentarios Y Yo me le mando Un mensajito A la gente Que quedaron Un poquito Con 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 el en vivo De anoche Del lo de azar Que Hermano Hermano La gente Tiene que entender Escucha el nombre ¿Cómo que se llama el programa? A la fucking radio show La parte del show ¿Qué te permite? Hacer show Ya es un show Eso es lo que yo digo Yo lo dije anoche Ya cuando termina el en vivo Ya todo el mundo se abraza Comemos pizza Bebemos café Hablamos No bebemos un té Coño Que vino fuego Y ya nosotros No nos llevamos eso A la casa Así es Porque la gente Coge eso Es tan personal Si No yo le he dicho Señores Háganse de cuenta Que están viendo Una novela No Yo soy Una novela Una novela Una novela Es lo mismo Lo que pasa Peleamos Lo hicimos de todo Y ya quedó ahí Cogemos manchete Y nos matamos Ay brothercino Tú sabes lo bueno De todo eso Es que somos Un programa auténtico Que nos decimos Las cosas en la cara Si Si No No nos guardamos cosas Como hay empresas Donde chimotean por atrás Y el gerente Su gerente Quiere meter al gerente Al medio Y la secretaria De monta pila La del café Y que por atrás Nosotros no decimos La vaina de ahí a ahí Nosotros nos quemamos ahí mismo Ok La palabra que yo dije De Vitaly De que ha sido una bendición Ella Y ha sido algo grandioso Y es una persona Que Trabajadora Y Me siento muy orgulloso Yo salí a decir Con todo el amor del mundo En la parte de la verni Cuando dije Dije que estaba buscando división Ok Y ella se adelantó Y me dijo Lambón de Jessica Ay nadie dice nada Nadie me defiende Es verdad Se adelantó A la contenta Y se adelantó Si Y Dañó Eso que le iba a decir Después al final Lo dañó Si Oye ya esto es de parte mía Yo he dicho Por ejemplo Tu me has dicho a mi personalmente Que los pokémones O los personajes No son para tenerlo diario Y Tu has demostrado Con algunos Que tu le has hecho Segmentos Que Que no perduran Que son buenos de llevar Una o dos veces al año Pero no para tenerlo diario Yo sé que tu entraste A Melvin Un día a la semana Pero Yo entiendo Me encanta Te encantó Lo de anoche Si Ya yo entendí Lo de Melvin Ok Ok Yo entendí Yo entendí Lo de Melvin Es una figura Para uno Él Ya yo entendí El público de los hediondos El tipo era muy intenso Ok Para todos los días Hay que controlar Ese tipo A mi me encanta Nosotros así Hablando Quemando gente Los gasales Ensuciándonos Y él montando pilas Por abajo Y vainas Ese tipo Está genial Está genial Genial El que lo ve bien Desde el lado del entretenimiento Está genial Ayer lo que Hubo una vaina Con el Tintín Y todo el mundo Ten lloro Pero ya Pero al principio Yo gozo O sea que El Lodazar Sigue Como Amo el Lodazar Amo el Lodazar Lo amo Los jueves Amo Porque un ejemplo Que no hay fila En los días de semana Cuando hay invitados Y vainas Ahí estamos todo el mundo Montándonos Ok Si bueno Aunque faltó el doctor Nastra anoche Pero No porque un tigre Cuando hay temas Así tan neces Él no va Porque él sabe Cuando yo voy cruzado Y después da su opinión En el doctor Nastra Yo le dije Ya yo le llamo El Edén Ya no es zoológico El Edén Ay si Yo estaba viendo Ayer que tuviste Pero yo pensé Que esto era original Y son Y son artificiales Ande el diablo No pero está bien Está bien Este Déjame yo dejarte ir Para Un abrazo señores Así mismo Para adelante Y felicidades De nuevo Con el soldado A ti Gracias Gracias Hablamos Y con eso Me despido Bruco Hoy se van a chicharla Mira A mi A mi A mi No me ofende Que evitar Y diga Que Harry Sea el rey Porque Harry Tiene una trayectoria Y yo Tiene que respetarla Y eso a mi No es un golpe bajo Para mi Que simplemente Que yo esté Haciendo mi trabajo Ahí Con eso me basta Cuando yo dije Lo de hacerle sombra Yo no me referí Vital No llore No llore No llore Sombra Es el No no dijiste Porque estaban hablando De otra gente Estaban hablando De otra gente Hablé Ahora Pueden buscar el video Todo el tiempo Porque esa actitud Es la que Es la que manda A ellos A hacer ese Voy a retirar Mi amistad Lo que pasa Es que yo no tengo La culpa De que lo que tú dices No tenga tanta incidencia Como lo que yo digo A vivir A vivir Oh diablo Matan a que Lo que mire Es que es raro Yo salí ahorita Algo A ver